Quiero hacer una reflexión sobre la doble vara de medir del periodismo deportivo en España. Quisiera saber vuestra opinión en el cajón de los comentarios tras escuchar dos situaciones similares ocurridas en apenas tres días de diferencia y cómo han reaccionado los mismos personajes en este caso los tertulianos del carrusel deportivo de la cadena SER. Ayer estaba en el coche volviendo a casa, escuchando el carrusel, cuando en el encuentro de la liga italiana entre el Udinese y el Milán, en el minuto 30 de juego, el portero francés del Milán, Maignan, decide abandonar el terreno de juego tras estar soportando insultos racistas. El árbitro, que seguro que también los oyó, no activó el protocolo antirracismo de la FIFA, hasta que el francés decide irse al vestuario. Para quien no lo sepáis, los colegiados están obligados a dirigirse al delegado de campo y este advertir a la afición de que si persisten los actos racistas, la próxima vez se detendrá el partido y pueden dárselo por perdido si lo consideran las autoridades. Los miembros del carrusel, indignados, denunciaron que no se deben permitir este tipo de actos, apoyaron la decisión del guardameta y que la responsabilidad de hacer cumplir el protocolo de la FIFA son los árbitros que están sobre el terreno de juego y los miembros del VAR, que tienen acceso a las imágenes y sonidos. Maignan vuelve al césped tras unos 10 o 15 minutos, intuyo que fue convencido por sus compañeros y entrenador. Al reanudarse el partido, Iturralde González, enfadadísimo, dice una frase demoledora y con todo el sentido. El estado de concentración metal del portero o cualquier otro jugador que ha sufrido esos insultos racistas, no es el idóneo y que se debería haber pospuesto el encuentro para otro momento. El resto de tertulianos apoyan la reflexión y están totalmente de acuerdo. Después dicen que en Italia ocurren muchos actos racistas como si fuera en el único país que ocurre. Entonces, otro tertuliano, habla de lo que pasó en el Metropolitano el jueves con Vinicius y más o menos dicen que fueron unos actos aislados y fuera del estadio. Nada más llegar a casa, escuche la retransmisión del carrusel deportivo del derbi. Durante ella, denuncian los insultos contra Vinicius en la llegada del autobús del patético de Madrid. Quienes no hayáis visto el partido, el brasileño se dirige al árbitro, educadamente, hasta en tres ocasiones, manifestando los actos racistas contra su persona, pero casualmente es ignorado. Vinicius, se va calentando y estalla en el minuto 30. Esta vez se dirige como un loco y de malas formas al colegiado, incluso señala la zona de la grada de donde proceden los insultos y sorprendentemente del árbitro lo amonesta. En el carrusel no hacen ninguna mención a esto durante la retransmisión y culpan, como siempre, a Vinicius, afirmando que es un provocador. Recordáis las palabras de Iturralde que el jugador que lleva sufriendo actos racistas pierde la concentración para seguir jugando y se debería posponer el encuentro. Con el portero del Milán es válido y con el del Real Madrid, que se joda. El negreiraboy, no aplico el protocolo antirracismo hasta el minuto 80, casualmente cuando el patético de Madrid iba ganando y daba la sensación que tenía el partido bajo control. Como dije en mi vídeo llamado Los valores del patético de Madrid cuadra Fernández escucho desde el minuto 1 los insultos a Vinicius como se demostró al día siguiente en los programas deportivos. No entiendo por qué los tertulianos del carrusel deportivo denunciaron de forma contundente el acto racista al portero del Milán y exigieron que se tomaran medidas. En cambio, cuando la víctima es Vinicius, callan como putas o incluso culpan al brasileño de forma reiterada y mezquina. Me hierve la sangre y no soporto la doble vara de medir que sospechosamente aplican la mayoría de medios dependiendo si es un jugador de color de cualquier equipo que no sea del Real Madrid.